Vamos con Sofía Vintimilla, se encuentra en el Centro Comisiones Bicentenario, donde se realiza pues una jornada más de vacunación. Así que vamos a ver cómo está esto. Adelante Sofía, buen día. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Continúa la jornada de vacunación en los puntos grandes como este, el Centro de Convenciones Bicentenario. Sin embargo, hay algunas modificaciones. No quiere decir esto que no va a continuar el plan de vacunación. Por favor, presten muchísima atención a la información que se va a dar el día de hoy. Todas aquellas personas que aún no se han vacunado a partir del 13 de septiembre lo van a hacer. Aquí están ahorita suministrando las segundas dosis de las cuatro vacunas, incluida esta unidosis de CanSino, que son para aquellas personas entre 18 a 60 años que todavía no han accedido a la dosis de la vacuna contra el COVID-19, también pueden acercarse. Estamos con la directora distrital de salud, la doctora Gabriela Mesa, para que nos amplíen la información y conocer, doctora, a partir de hoy cuáles son los puntos que aún están habilitados, cuáles ya no están habilitados, y a dónde se han trasladado estos puntos para que la gente sepa que quienes no tienen todavía la vacuna lo van a tener, está garantizada. Bueno, muy buenos días con toda la ciudadanía. Pues hoy iniciamos la cuarta fase del plan de vacunación 900. En esta denominada nos reactivamos, pues vamos a trabajar en las personas rezagadas, mayores de 18 años, que no se han vacunado su primera dosis por cualquier situación. Tenemos la disponibilidad de vacuna CanSino y de vacuna AstraZeneca para la colocación de estas dosis. Por lo tanto, bueno, invitamos igual a la ciudadanía a que acuda a los centros de vacunación. Y en algunos lugares, pues hemos tenido que trasladar la vacuna a los centros de salud para que pueda continuar el plan. Es importante que revisemos la página oficial del ministerio, en donde constan los centros de vacunación en cada uno de los territorios, en cada una de las localidades, para el caso de Quito, pues constan centros tanto en el sur, en el norte y en el centro, a donde se pueden acercar las personas. ¿Cuáles son los puntos grandes que la ciudadanía conocía que ya no están habilitados? Bueno, los puntos grandes se van a mantener. En algunas instituciones educativas hemos tenido que cambiar, digamos, el lugar de vacunación, debido a que ya iniciaron con el cronograma escolar. Por lo tanto, por eso les mencionaba, de acuerdo a cada uno de los sectores, sería importante que revisemos en la página oficial cuáles son los lugares que están habilitados. ¿Quién es pertinente para colocarse a AstraZeneca, por ejemplo, en estos puntos de salud que usted dice que todavía no han accedido a la vacuna y quiénes pueden colocarse CanSino? Sabemos que de 18 a 60 años sin enfermedades preexistentes pueden acceder a CanSino. Ahora, ¿A AstraZeneca quién se le va a suministrar? Bueno, AstraZeneca igual está destinada para las personas mayores de 18 años. Si alguna persona tiene algún tipo de enfermedad agravante o alguna otra enfermedad que tenga alguna restricción para el uso de vacuna AstraZeneca, debe portar su certificado médico. Con ello siempre tenemos un personal de salud que evalúa la situación y la condición para que la persona sea candidata a aplicarse una u otra vacuna. Y las personas adultas mayores, por ejemplo, hay adultos mayores que aún no han podido ser vacunados. ¿A partir de hoy lo pueden hacer? ¿Con qué vacuna y en dónde? Bueno, para las personas adultas mayores que no se han vacunado, pues pueden acercarse a los centros de vacunación o pueden reportar a través de los centros de salud para la vacunación en domicilio en caso de que tengan alguna dificultad en la movilización. Nosotros solicitamos la autorización justamente evaluando la edad, digamos, y las condiciones de salud para poder aplicarle alguna vacuna. Ahora los niños y los chicos menores a los 18 años, ¿hasta qué edad se están aplicando las vacunas? Tomamos en cuenta que vuelven a clases. Había también una disposición que había una posibilidad de que se vacunen ya niños muy, muy pequeñitos. Entonces, ¿esa fase cómo avanza? Bueno, tenemos establecido dentro de nuestros lineamientos la vacunación a partir de los 12 años de edad. Esta vacunación se mantiene durante esta semana en el caso de que tengamos adolescentes con enfermedades agravantes que puedan acercarse a los puntos de vacunación. Sin embargo, para la vacunación sin presentar, digamos, algún tipo de enfermedad agravante, necesitamos estar atentos. Pues, inicialmente se había informado que iba a ser a partir del 13 de septiembre. Por lo tanto, pues, la coordinación de la vacunación de los adolescentes lo realizaremos conjuntamente con el Ministerio de Educación. Se van a mantener puntos masivos, digamos, de vacunación, tanto en el sur, en el norte y en el centro. Eso también es importante, revisar la información oficial. Y, por otro lado, pues, también, como le mencionaba, la coordinación con cada uno de los establecimientos educativos para la vacunación de estos adolescentes. Muchas gracias, doctora. Importantísimo. Entonces, el sistema de vacunación va a continuar. Vean unas modificaciones, puesto que ya entraron a clase. Sin embargo, los macropuntos continúan. Vamos a pedirle a Hernán, por favor, que nos acompañe para que vean cómo está a esta hora el panorama aquí en el centro de convenciones bicentenario. Totalmente despejado, muchísimo frío, sin embargo, la gente puede venir, se sienta aquí y espera como era habitual. Toman sus datos de ingreso a los puntos de vacunación, como han visto, los vacunatorios totalmente despejados y listos para que puedan ser inoculados. Muy buenos días. ¿Cuántos años tienes? Buenos días. Tengo 20 años. ¿Lista para la segunda dosis? Lista para la segunda dosis. Hoy te convocaron. ¿Cómo hiciste para acceder al proceso? La verdad no. Yo vengo de Machala y con Machala ya se acabaron las vacunas de Pfizer, entonces nos vinimos acá para vacunarnos la segunda dosis. ¿Cómo se acabaron las vacunas en Machala la segunda dosis? Lo que pasa es que, como vea, ya también hay bastante gente, entonces también saben viajar de pasajes, Santa Rosa, Guaquillas, entonces se acaba bastante, va muy rápido allá. ¿Por eso preferiste hacerte el viaje acá? Ajá, porque acá nos dijeron que sí estaban poniendo todavía la segunda dosis, entonces nos vinimos acá con mi abuelita. Y bueno, ahorita no has tenido ningún problema. No, ningún problema. ¿Te van a vacunar? Me van a vacunar. Muchas gracias por tu testimonio. Importante, miren, eso viene inclusive de otras provincias porque ahí, claro, la cantidad de gente y la logística puede hacer que hayan ligeros problemas, sin embargo, en la capital no. Así que, por favor, acudan a vacunarse, terminen el esquema de vacunación y no se olviden que a partir del 13 de septiembre van a continuar las vacunas para los adolescentes y a partir de hoy, todas aquellas personas que no han sido vacunadas acudan al subcentro o centro de salud más cercano que van a recibir la dosis contra el COVID-19. Esa es la información hasta el momento, ustedes continúan con más. Y le faltaban nada más los guantes de lo congelado y el frío que se siente en el Bicentenario. Gracias a Sofía Intimidia por contarnos todo el tema de la vacunación.